Vamos a contar ahora una historia muy diferente, es la de Yuko. Con 91 años es la geisha en activo más anciana de Tokio, lo que equivale a la demás edad del mundo. Muchas aprendices le piden consejo para ejercer una profesión malinterpretada en Occidente y que en Oriente equivale a arte y sacrificio. Seré geisha toda mi vida, hasta que me muera. Yuko tiene 91 años, lleva 75 como geisha profesional en Tokio. Recibe al mes 25 peticiones para acudir a fiestas y amenizar la velada. Ya no puede bailar, eso lo hace una compañera más joven. Pero toca el shamisen, un instrumento tradicional. Dice que los clientes se ríen cuando les cuenta que solo tiene 91 años. A los 13 empezó como aprendiz y a los 16 ya era profesional. En 1928 había 80.000 geishas en Japón. Ahora hay mil. Yuko es la más anciana de las 216 que trabajan en Tokio. Cuando le preguntaron a mi hijo en el colegio, ¿qué es tu madre? Dijo geisha, pero no una cualquiera, una de primera categoría, dice Yuko. Su experiencia ha hecho que muchas jóvenes le pidan consejo para conservar la tradición. Una tradición milenaria que recuerda que geisha significa artista. Y ser geisha es ser considerada una obra de arte en movimiento. Yo soy yo, yo soy yo. Yo soy yo. Y ser geisha. Yo soy yo.